Conoceremos el misterio más oscuro y perturbador del clan Otsutsuki, así que paren muy bien la oreja porque lo que les voy a decir si está lo fuerte, dejen ustedes lo fuerte, está rarísimo, ahí les va. Todo parece indicar que en este clan los niños absorben a sus padres, sí, tal como lo oyeron, en el clan Otsutsuki quienes mandan son los hijos y no los padres. Antes de empezar a dar más detalles les informo que este dato proviene de la novela de Boruto Naruto The Movie, en pocas palabras esta novela de la película de Boruto narra prácticamente la película pero la novela tiene algunos detalles que no salen en la película. Pero en este caso no se ha confirmado que las novelas sean canónicas y como ya he mencionado anteriormente se consideran canónicas pero no hay nada confirmado. Así que si ustedes quieren tomar esta información como canon, adelante y si no, bueno pues también están en su derecho. También déjenme informarles que esta información que les voy a dar a continuación se puede volver canónica y al final del video les voy a decir el por qué. Regresando al tema, ¿Por qué en el clan Otsutsuki los hijos tienen mayor peso que los padres? Esto es debido a que en este clan hay leyes, leyes que se tienen que seguir al pie de la letra. Y la ley más importante es que el chakra es propiedad de su clan que les pertenece a ellos y que bajo ninguna circunstancia se debe de desperdiciar. Dicho esto, el vivo ejemplo sería Momoshiki y Kinshiki quienes aparentemente son padre e hijo. Dije aparentemente porque no confirmo nada, no voy a involucrarme mucho en la relación de estos dos porque ya lo expliqué en el último video que había subido. Recomiendo que vean ese video antes de seguir viendo este. Regresando al tema de las leyes de este clan. En la novela de Boruto dicen claramente que la expresión de Kinshiki al saber que sería absorbido era pacífica. Era pacífica porque él sabe que es una ley de su clan. Cuya ley exige que el chakra se debe de utilizar de la mejor manera. Es por eso que Kinshiki optó por ser absorbido. Porque él sabía que ya iba a morir y si moría el chakra se iba a desperdiciar. De hecho, hay una parte en la novela donde dicen que el jutsu de absorción es un rol de padre hacia hijo. Cuyo rol al parecer tiene siglos en ese clan. Dice mención de que esta ley tiene siglos porque Kinshiki dice que la transferencia de poder es la ley de su clan. Crearon esta ley para que el chakra no se desperdicie para nada, ni una pizca se tiene que desperdiciar. Además, en la novela Kinshiki dice, así como mi figura paterna una vez me confió su poder, ahora yo te lo confío a ti. A diferencia de la película, en la novela dice figura paterna y en la película dice guardián. Dicho esto, me atrevo a decir que en el clan Otsutsuki el término padre no tiene un gran significado. Y que en ocasiones a los padres los ven como sus guardianes, sus tutores, sus mentores, subordinados, etc. Lo que se me viene a la mente después de decir toda esta información, porque es un tema muy confuso y espero no confundirlos a ustedes. Es que en este clan a los niños se les asigna un tutor. Dicho tutor va a cuidar de ellos, los va a entrenar, les va a servir. Y ya cuando llegue el determinado momento, él les va a confiar su poder a ellos. Aunque también podría ser que si sean padre e hijo y que así vaya de generación tras generación. O sea que Jinshiki absorbió a su padre y posteriormente Momoshiki absorbió a su padre. O sea, ahí está el abuelo, el padre, el hijo. No sé qué pensar, es un tema bastante confuso. Y al principio mencioné que esta información es incierta. Como proviene de una novela, no podemos asegurar que sea canónica. Pero tampoco se puede descartar esta opción. Porque como mencioné anteriormente, es posible que esta información se vuelva canónica en un par de días. El motivo es simple, quien dio toda esta información y todo este enredo fue Ukiyo Kodachi. Y esta persona es quien está escribiendo la historia del manga de Boruto. Y quienes siguen el manga sabrán que en el siguiente episodio abarcará la pelea de Jinshiki y Momoshiki contra los Kages. Así que en ese episodio, esta persona puede volver canónico el dato que él mismo dio anteriormente. Así que toca esperar a que este capítulo salga. De mi parte tengo mucha fe en que Ukiyo Kodachi si vuelva a canón el dato que él mismo dio en la novela. Esta es toda la información. Bueno, se me olvida mencionarles que los miembros de este clan deben de tener alguna forma para poder absorberse entre ellos. Ya que Jinshiki absorbió a su guardián o a su padre entre comillas. Esa es toda la información que tengo que darles. Ahora si se preguntan, ¿Dónde puedo leer la novela? Les comento que voy a hacer un video donde muestre dónde pueden leer la novela. Yo fácilmente podría decir, en la descripción están los enlaces donde la pueden leer. Pero les tengo que aclarar unas cosas antes de que lean la novela. ¡Suscríbete al canal!